Y voy a hacer de tu amor un simulacro Para enterrarte y llorarte nueve días Para ver si de mi alma yo te saco O en verdad te estoy queriendo vida mía Hoy le prendo candela a tu pasado Aunque tenga que tragarme tu ceniza Van mil veces que de mi alma te he sacado Pero vuelve y te regresas con la brisa Van mil veces mi vida que he intentado olvidarte Pero veo que no puedo y arrancarte no sé Y arrancarte de mi alma lo doy Si hay momentos que no sé quién soy Y hay momentos que digo no más Yo no doy por olvidarte jamás Jamás Yo no puedo olvidarte ni un instante Yo no puedo arrancarte de mi vida jamás Y arrancarte de mi alma lo doy Si hay momentos que no sé quién soy Solo soy tuyo nada más No puedo olvidarte ni un instante Ay, voy a hacer un velorio cinco estrellas Y vestirme del color de mi bandera Pa' que crees que tengo mi vida bella Y es mentira yo no tengo quien me quiera Hoy quisiera en leña verde hacer candela Y quemar el momento de tu despedida Si criticas solo canto por aquella Que no doy para arrancarla de mi vida Y he tratado mil veces olvidarte imposible Vaya amor invencible que es más fuerte que yo Y arrancarte de mi alma no doy Si hay momentos que no sé quién soy Y hay momentos que digo no más Yo no doy para olvidarte jamás Porque yo no puedo olvidarte ni un instante Yo no puedo arrancarte de mi vida jamás Y arrancarte de mi alma no doy Y si hay momentos que no sé quién soy Y tú me dices que no Yo te digo que sí Y quieres evitar lo que pueda pasar Y lo malo que puede pasarte es que bese tu cuerpo Y deja que tu cuerpo sea en la carretera Y mi mano en carro que circule en ella Y que llenes mi cuerpo y fracciones Que crezca esa cuenta Y bañarme en el bar de tu boca Y bañarme en el bar de tu boca hasta que amanezca De deseo malvado Dile a su oído Dile a su oído Que no quiero solo sexo También quiero su corazoncito Y cuando te veo Se me aclara por completo la mirada Siento una cosita adentro bien extraña Solo dame una entradita y en tu alma Deseo malvado no te das cuenta Ay que ya a mí no me ha tocado Y ya me hace perder la cabeza Que deseo malvado Dile a su oído Que no quiero solo sexo También quiero su corazoncito ¡Ay ya me! Diceo malvado Diceo malvado no te das cuenta Que ya a mí no me ha tocado Y ya me hace perder la cabeza Ay deseo malvado Dile a su oído Que no quiero solo sexo Yo también quiero su corazoncito Cuando te veo Se me aclara por completo la mirada Siento una cosita adentro bien extraña Solo dame una entradita y en tu alma Deseo malvado no te das cuenta Ay que ya a mí no me ha tocado Ay que ya a mí no me ha tocado Y ya me hace perder la cabeza Que deseo malvado Dile a su oído Que no quiero solo sexo También quiero su corazoncito Que 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 ¡Hey! 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 ¡Gracias! ¡A ver, Juan Chávez! ¡A ver! ¡Doli! ¡Al nombre! ¡Y la cachaca que parece grisca! ¡Saludos! ¡Juey! ¡A ver, Juan Chávez! ¡Qué nota tan bonita! ¡A ver, Espriello! ¡Un aplauso por Millán! ¡Ya no tengo ni dudas, ni sufrimiento! Ya se fuera como el viento, un ha ganado... De las penas que me ardían dentro del pecho De verdad, si sufrimiento se alejaron Y a doquera ni siquiera lo recuerdo Y si vienen ya son lluvias de verano Canto, río, sueño y vivo alegre Canto, río, sueño y vivo alegre Que al que le duela, que le duela Si se queja es porque le duele Al que le duela, que le duele Si se queja es porque le duele Vamos, Wancho, que la tarea es grande, hijo ¡Wancho! ¡Sí, señor! ¡Ay, ve! Oye, dale, dale Cuidame a Wancho Que a Wancho provoque muy barro ¡Sí, señor! ¡Claro que sí, compadre! ¡El papá de Salvatore! ¡Y mamuea! ¡Sí, señor! Y yo aprendí en el diccionario de la vida A conocer la mentira de la gente Luego mal que yo he sido un hombre valiente Y aunque trase no me valen las heridas Hoy que tengo mi experiencia conseguida Mantendré siempre levantada la frente Porque fuiste como lluvia de verano Porque fuiste como lluvia de verano Y al que le pique, que le pique Y al que le pique, que le pique Que por mí que se siga rascando Al que le pique, que le pique Por mí que se siga rascando Al que le pique, que le pique Y si le sigue la rasquiña Oiga, aplique caladrila y ve Y si le sigue la rasquiña Oiga, aplique ese caladril Y si el bocillo no le alcanza Compre una pelota de alcanfora y ve ¡Sí, señor! Pero échese algo Oiga, toñadeza ¡Cin día! Y al agricultista ¡Ay, Juancho! ¡Te entras a patinar! ¡Oye, ven, ver, mercado! ¡Muy bien, tocado! ¡Mind el bonito! ¡Yo los arco de barro! ¡No hay caos! La lluvia de verano no son frecuentes, hermano Son carrizos que nos da el tiempo malo Y si vuelve la verdad que me dejaron Reconcilio porque no soy valiente Que no digan las mujeres que soy malo Malas ellas que alcanzan su mala suerte Tengo talla de hombre mujeriego Tengo talla de hombre mujeriego Que como le hicimos a comer Voy a cambiar de comedero Como le hicimos a comer Tengo muchos días El mío carita, el mío, el mío Con la boya huay que me despriega Música Yo sentí que tu amor me salvó Había eternidad que mis cantos volvían a reír Cuando me enamoré de tu piel Algo nuevo me hiciste sentir Fue tan corto que tu corazón Lo enlazaron en otro lugar De repente en mil fotos yo vi Celebrando tu luna de miel Hasta me estremecí del dolor De mirarte sonriente y feliz Yo no hallaba que hacer Si alegrarme por ti O morirme de celos mujer Estos besos cargados de adiós Lloran solo por la que se fue No te culpo si alcanza victoria Borrarás lo que fue entre los dos Un secreto para el que llegó ayer Y te puso un anillo de boda Música Yo quisiera volver a sentirte Volver a abrazarte Pero es que no puedo Es sagrada a una mujer amena Ya ves que me duele Pero yo me alejo Y vivirás rey de agua Y irás en mi sangre Y tú nunca olvidarás Mi amor de pueblo Y vivirás rey de agua Y irás en mi sangre Y tú nunca olvidarás Mi amor de pueblo ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío! Yo sentí que el amor me sabía atardecer Los que juntos miramos pasar Frente a un cielo de un trigo color Par de locos sin hoy, sin después Me gustaba escucharte cantar Disfrutamos la lluvia y el sol Y en un mundo sin nombre, sin ley Donde solo se vale a soñar Pero más no te podía ofrecer Yo sin tiempo y un reloj tan cruel Y el pretendiente fiel que andaba por ahí Primero se ganó a tu papá Te comprendo, tuve que perder Ve a buscar lo mejor para ti No es igual una nube que el suelo Te agradezco que te pude ver Mil momentos contigo viví Flor de mi alma y de mi del consuelo Yo quisiera volver a sentirte Volver a abrazarte Pero es que no puedo El sagrado a una mujer ajena Ya ves que me duele Pero yo me alejo Y vivirás reina Guajira Está en mi sangre Y tú nunca olvidarás Mi amor de pueblo ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! Ven, espera un momento Porque yo me merezco Algo de implicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero al fin se acabó Y por favor vuelve ahora Que si tú lo haces Y yo pasé lo que pase Y yo iría a retenerte Te diviertes al verbo Y suplicando código Se ve que yo soy nadie sin ti Hoy me dices ¡Pero busquen la vida! ¡Esto me creció! ¡Y hoy me duele en el alma! ¡Mundo de otro! ¡No quiero saber que no te enteras! Soy capaz de jugarme en el aire Por tenerte en la mano Uno a uno tus pasos Lo seguí hasta encontrarte Hoy te tengo otra vez Aquí estamos, es tan cerca Pero no eres la misma Departida Que le guardo el destino A mi vida vacía Hoy regreso a tu puerto Sin saber lo que quieres Enseguida intenté darte un beso Y me escorre escondido la llave Pero mañana si eres capaz De tirarme al olvido Pero Pero Se me fuiste La alegría es mi tristeza Con tus promesas me diste la vida Y sin un poco a ti Me inventaste un mundo No te dejes tan tan bonito Sin misericordia de tus amores Tú con tus caprichos Domina Sabes que te quiero Sabes que te quiero y no me dejes solo Me grites que te quiero y no me dejes solo Me grites que estoy muriendo por dentro Confieses que eres tú Mi gran amor Mi gran amor Y que triste Y que triste Me grites que te quiero y no me dejes solo Yo mismo Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarte me entregué sin condición Fui tan solo un concluso que a tu vida se entregó He perdido la batalla y pensaba que es el día vencedor Y en todos los rincones Y en el mapa guardada Como olvidarme que sí te tú Y te aburriste de quererme Ya te es fácil adorarme Que ahora me entregué preso en el dolor Y en el viento Me dejes un suspiro en mi silencio Me grites que estoy muriendo por dentro Confieses que eres tú Mi gran amor Mi gran amor Y que tristeza Pero no pude quitarle las espinas Y yo mismo he cultivado mis heridas Y yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Al quererte cambiar Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Proposiciones O.G.Récord De Venezuela para toda Latinoamérica El inicio de Venezuela para toda luna Galera para toda luna Se trata de la bajista De Venezuela para toda la más Y yo mismo me declaré